Si te sale un grano Si el que te genió la primera vez falló Si no sales en la foto Si tu gemo se rajó ¿Quién sos? Soy, este... Se salvarán a por... Un artista, un cantante Una marca registrada Una marca registrada César, integrante de una familia Muy particular, digo yo ¿Y vos qué completás? De una familia muy divertida ¿Sí? Sí, muy divertida La pasamos muy bien con mi viejo Que era publicitario Somos ocho Bueno, ahí está la creación Y ahí está la creación ¿Él creaba eslogan publicitario? No, no, pero él entendía Que yo me quedaba tocando Hasta las tres de la mañana Y mi vieja preocupada Que los vecinos que iban a decir Ahí en Palermo Y el viejo me decía Pero déjalo Elenita ¿No ves que el chico está creando? Porque él entendía Que un eslogan publicitario A las tres de la mañana Sale, viste toda la campaña Y entonces Él siempre me apoyó muchísimo Desde chico Soy el último de ocho El último de ocho hermano El último de ocho hermano Sí, fue el fundador de Canal 13 Una agencia Una agencia de publicidad Muy fuerte Muy importante Empieza a necesitar medios ¿Viste? Cuando tiene clientes fuertes Para volcarlos Para volcar Entonces se juntó Con un montón de amigos Y bueno Estaban En ese momento Estaban dando las licencias Y él Compró la licencia de Canal 13 Fundó Canal 13 Lo trajo a A Guarmestre De allá de Miami Y él lo trajo Sí, sí Qué bien Y además Tuvo vinculación directa Con Raúl Alfonsín Sí, fue Protocolo Jefe de Protocolo De Ceremonial de Alfonsín Embajador Fue embajador de Ilia En el 64 Yo viajé con él Yo tenía 12 años Fuimos a A Canadá Y ahí conocí Canadá Formé un grupo en Canadá De canadenses Él Entró a la política Por fuertes convicciones Ideas Creencias políticas O por el costado De saber manejarse Las relaciones Humanas No, porque Toda mi familia Mi abuelo Honorio Porredón Claro Canciller de Yrigoyen Una de las figuras Importantes del radicalismo Y fue Bueno Fue Fue muy importante En cómo Toda la familia Lo siguió a él Yo me llamo Honorio De segundo nombre Gracias a Todos los varones Nos llamamos Honorio De segundo nombre Eso fue una Y yo Esa especie de sello Lo seguí con mi hijo Que se llama Marcos Le puse Marcos Honorio Vos tenés un hijo Y una hija Y una hija Sí, Juana Mi hija Y Marcos Se cate acá Que te va a caer la baba ¿Quién nació hace poco? Nació mi nieta Mi primera nieta De Marcos Una puerredón Nació en Estados Unidos Es abogado Trabaja allá Está casado con una Con una chica norteamericana Y nació Aurora Hace dos meses Y pico ¿Le escribiste algo ya a Aurora? Todavía no Todavía no Estamos en eso Qué compromiso Compromiso Que no sabes mal Que no diga esto Porque le compuse a Juana Le compuse a Juana Canción para Juana Le compuse a Marcos Cuando nació Una canción especial Tan especial Es compuesto por encargo A veces para nacimientos Me han pedido ¿En serio? Sí Gente que de repente Me pidió para un nacimiento De alguien Y bueno Me daban un poco De idea de la letra Y yo armaba la canción Con eso ¿Siempre quisiste Ser lo que sos? Siempre quise La verdad que Se me despertó La vocación musical Muy chico Muy temprano A los diez Antes de los diez años Estaba sentado Componiendo alguna canción Había aprendido Un poco de piano Con la profesora Que le daba clases A mi hermano Juan Martín Y vieron que yo Me quedaba de oído Tocando Y alguien No sé si mi vieja O mis hermanas Decidieron Que la profesora Se quedaba también Para darme clases a mi Y ahí ya me di cuenta Que como era el último De ocho hermanos Era muy tímido Muy introvertido Muy tímido Dicen que el más chiquito Es Piel de Judas No, no, no Yo era muy, muy, muy Tímido Muy introvertido Y me salvó el piano Me salvó La música Pude canalizar Todo ese mundo interior Le podía A la compañera de banco De la primera canción Se la hizo a compañera de banco A quien yo Pero no me podía animar A plantarme delante De la cara Y decirle Nada Ni loco Ni loco Ni loco Pero compuse una canción Para vos Y eso sí Yo podía cantar Y podía entender La ganaste La ganaste La ganaste Después de tiempo Después de un tiempito Y escúchame Además te gustaba mucho El deporte Sí, me gustaba Siempre me gustaba el deporte Fútbol Hinchas independientes Fanatos Ya lo sé Ya lo sé Ahora vamos a hablar de independiente Y vamos a cantarle un poquito Independiente Pero ¿La movías un poquito? ¿Jugabas bien? Movía Más o menos Era un buen defensor Un 6 Un 3 Desde chiquito Ya jugaba de 6 De 3 Hubo un tiempo A los 14 Que jugaba adelante Y que hacía goles Fue mi mejor momento deportivo Pero después ya volví a la saga ¿Jugaste con una camiseta De un club? No, no, no No, pero jugué Por ahí jugué una vez Contra la novena de Chacarita Tenemos un equipito ahí Formado en la plaza En la plaza, sí Que venía Teníamos como un entrenador Que nos venía a dar estrategia Y bueno Fantástico Y ahí jugó García Cambón En ese equipito Había algunos conocidos Unidos Una figura de Fútbol Argentina Y bueno Jugábamos contra la novena de Chacarita Alguna vez Después más de grande Jugué contra la tercera De San Lorenzo Que dirigía San Filipo Y ahí nos dimos cuenta De que el nivel Del fútbol profesional Era otro Al nuestro Las mañas Saber poner el cuerpo Te matan Te matan Sí, te matan ¿Estudiaste música? Sí ¿O es todo oído? No, no, no Hay mucho de oído Pero bueno A los 17 No me planteé Mi viejo me dice Que quería estudiar Que me gustaba Y yo había sido Un buen alumno Muy buen alumno Había sido abanderado O sea, no era De esos hippies Melenudos Que me gusta la música Paz y amor No, no Yo era muy estudioso Y me senté con mi viejo Y le dije La verdad que Me gusta la historia Me gusta Por ahí ser Escribir Ser periodista ¿Pero periodista? Sí O la música Le dije Vamos con la música Aparte Yo estaba terminando el colegio Y ya estaba con el grupo Banana Había grabado un disco Y estaba haciendo giras A los 17 años 17 años Ya estaba haciendo giras Con el grupo Banana Y ganabas un manguito Claro Ya era profesional Y ahí Me dediqué de lleno Y me metí a estudiar Composición En la Universidad Católica Argentina Y cómo Antes de la Católica ¿Cómo formaste el grupo Banana? A ver Con amigos Sí Con mi hermano Daniel Con mi primo Alejandro La base Y después con otros amigos Y que tocaban Viste Vas cambiando de amigos a amigos A tipos que son menos amigos Pero que tocan mejor Y después que vienen otros Que tocan mejor Y uno va quedándose con los tipos Que realmente quieren meterse En la de uno Y hacer la carrera Porque no todos los amigos quieren Por supuesto A muchos amigos les gusta subir al escenario A levantarse la minita que está ahí Y nosotros queríamos hacer música Y a los 17 ¿Quién negociaba con el dueño De un teatro en Zárate Que te quería contratar? A los 17 ya tenemos un representante ¿Ya tenías representante? Sí, claro Manager y un representante Ah, estabas organizado Sabías lo que querías Sí, claro Sí, no Habíamos grabado un disco Ya cuando grabas un disco Alguien tenés atrás ¿Cómo se llamó el primer disco? Y era Facundo ha llegado al mundo Esa canción famosa Que yo le compuse a Ah, sí A ver Y era Y Facundo ha llegado al mundo A darnos un poco de felicidad Nací en un palacio de colores Rodeado de flores y mil cosas más Todo está convulsionado A Facundo no le va a importar Pues su mundo es una cuna Solo vive allí para jugar Y después seguía ¿Y quién era Facundo? Facundo mi sobrino Mi ahijado Mi hermana me dice Este, bueno Decidimos ponerlo a usted Porque estamos de usted los hermanos Pará, 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 loco Pará, pará Sí, sí, sí ¿Cómo que se tratan de usted los hermanos? Sí, los hermanos nos tratamos de usted Porque mis viejos nos trataban de usted Entonces nos acostumbramos A que el trato habitual Es el de usted Nosotros a los viejos de vos Vos papá Vos viejo Vos tata Sí Pero este Pero no solo para un reto Tu viejo de vos No, al fútbol con Daniel, mi hermano Y era Ey, boludo Pasé la pelota ahí Y usted no la agarra Y entonces para el réfer Y me miraba Como diciendo ¿Qué les pasa? Se tratan de usted Y tú viejo Para retarte usted Usted no ha hecho la tarea Usted no ha comido Lo que tenía que comer Y para abrazarte Para un elogio Usted Usted estuvo muy bien hoy Sí, usted estuvo muy bien Entonces bueno Gloria me dijo Pensamos en usted Para que sea el padrino Bueno Yo no tenía un mango En ese momento Tenía 16 años Y compuse una canción Compuse una canción Interna, familiar Pero la fuerza que tiene Y entonces cuando Cuando la escuchó el productor Vino el productor Sirve Dijo Esa canción vamos a grabar César Vas a cantarla vos Porque yo no era el cantante Principal de Banana Todavía Y me dijo La vas a cantar vos Porque es tuya Cambiarle un poco la letra Hacerla más universal Y así fue Y un éxito Del verano del 70 Año 69 Fin del 69 Verano del 70 Qué barba Hoy Se junta la familia Los hermanos Sí Síguelo usted Sí, claro Síguelo usted Pero A mis hermanas mayores Cuando se casaron A las dos mayores Como se fueron Del núcleo Digamos De este núcleo Ya Les perdimos Un poco Lo habitual Entonces la trato de vos A mi hermana mayor La trato de vos Ella me trata de usted Es un lío Es un lío A mi segunda hermana La trato de vos Y de usted En la misma frase Está bien Están totalmente locos Totalmente Pero no importa La facultad ¿Qué fue la facultad? Fue Fabulosa Fabulosa Porque aprendí muchísimo Te ordenó Sí Me ordenó mucho Es decir Yo compuse Conociéndote Antes de entrar a la facultad Es decir La Digamos Canciones populares Las que Las más populares Mías Las más exitosas Por ahí no No fueron producto De lo que yo aprendí Pero la facultad Me dio mucho Desarrollo humano Viste Mucha visión Humanista Roce Pero más que nada Estudiar La historia del arte Historia de la música De los compositores De cómo componían Y entonces eso A mi me fue Espera Vamos a dar la diferencia No me recibe Hacé de cuenta Estás escribiendo En una hoja La letra Conociéndote Vos me dictás Y yo le escribo ¿Cómo es? La letra Conociéndote Mi vida Halló una razón Y yo aprendí A ver el sol Que nació Cuando te vi Lindo Para mí Yo tengo que calificarla Linda Linda la figura A ver si cantándola Tiene más fuerza Claro Hay una química Hay una química Eso lo decía ¿Quién lo decía? Yo una vez Lo escuché decir A Miguel Cantilo Claro Que hay como una química Entre las palabras Y la melodía Que no se puede descifrar Con palabras Porque es ahí Es algo que va Muy junto Entonces Conociéndote 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 Mi vida Halló una razón Y yo aprendí A ver el sol Que nació Cuando te vi Conociéndote 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 Mi mano Pudo llegar Al cielo que hay Más allá De tu voz De tu piel Ahora estoy viviendo Mi mejor momento Y me quema el pecho Cuando estoy con vos Y te doy mi vida Solo a vos querida Todo lo que pidas Lo conseguiré Descubrí un mundo Conociéndote Conociéndote A vos En tu ranking ¿Es la uno? Eh... No lo ve nadie Este programa, ¿no? No lo ve nadie Dale Sí, bueno, no sé ¿Es la uno? Hay un trío ¿Cómo se llama? Este... ¿Un podio? Un podio Un podio Que es Conociéndote Cuando amas a alguien Aún es tiempo de soñar Esperá Después nos metemos En el podio Breve la historia Conociéndote Y compañera de facultad De primer año de facultad Y un noviazgo De pocos meses Y una canción Para toda la vida ¿Esta canción Es verdad que le encanta A tu mujer? Le encanta A mi mujer Yo no la conocía Viste, pero las mujeres Tienen celos retroactivos Viste, las mujeres Que están escuchando Me van a dar la razón Viste que las mujeres Todo lo que hiciste Antes de conocer No importa Pero no te perdona Que esta canción No es para ella Debe ser la única Mujer en Argentina Que conociéndote Ni Funifá Ni Funifá No era tan Seguro que no era tan Así que tuve que trabajar Y hacerle un montón De canciones a ella Viste, a Cecilia Así que compuse Cuando amas a alguien Esperá, esperá Recién comienza Firma de declaración Vino especialmente A La Plata César Vanada Porreón No vino solo Está su representante Que es un amigo Es Marcelo Torres Que ha preparado Toda esta logística Y nosotros estamos Disfrutando un programa Que va a pasar volando Penayo nos acompaña Negocios Inmobiliarios En calle 12 Entre 46 y 47 Garantía de confianza En alquileres En ventas También en el trato humano Ramón Penayo Y todo su equipo de trabajo 12, 46 y 47 Ya vuelvo con Banana La producción de este programa Viaja con combustible De las estaciones de servicio De Chache Alonso Diagonal 74 y 36 Shell Camino Centenario y 514 Shell Y ruta 215 A la entrada de Bransen Action Estaciones de servicio De Chache Alonso Shell Consultorios especializados En lesiones en el deporte Traumatología Artroscopía Nutrición Clínica médica Cardiología Odontología Y ecografías Directores Raúl Zamponi Jorge Fernández Parma Y Alejandro Pensa Confía en Shell 2 entre 55 y 56 MMS MMS Broker de Seguros La empresa de seguros De Marcelo Martín Lo espera para asesorarlo Y proteger sus bienes En sus oficinas de 11 Entre 41 y 42 MMS Broker de Seguros Trayectorias Trayectorias junto a compañías líderes Y la más amplia red de coberturas Cerra los ojos E imagina el color que más te guste Para cada habitación de tu casa ¿Ya lo tenés? Bárbaro Acércate a la sucursal que más te convenga De Pinturerías García Y dalo por hecho Pinturerías García Calidad asegurada en cada producto Asesoramiento al cliente Y el mejor precio Avala nuestro liderazgo De tantos años en la región Pinturerías García Profesionales del color Sindicato de Salud Pública De la Provincia de Buenos Aires Juntos vamos por más Miguel Subieta Secretario General Viaje por el mundo con estilo Los mejores paquetes de servicios Nacionales e internacionales Viaje con estilo viajes Teléfono 425-0669 www.estiloveajes.com.ar Hobby Toys Desde hace 20 años Somos especialistas en generar felicidad Tenemos todos los juguetes que te imagines Los clásicos Y los de última generación Vení a Hobby Toys La juguetería de la ciudad Te van a dar ganas De ser chico otra vez Colegio de Médicos De la Provincia de Buenos Aires Distrito 1 En defensa de la dignidad Y jerarquización De la profesión médica Para sacarte ese antojo que tenés O volver a saborear Aquellas milanesas a caballo Que apenas sentan en el plato El lugar está en 9 y 54 Me piache El restaurante Reservas Claro Por el 422-1168 Si estás construyendo Tenés que pasar sí o sí Por Casa Brea Cuatro generaciones a tu servicio Y auténtica tradición de honestidad En materiales de construcción Casa Brea En su amplio local De 520 esquinas 135 Agenda nuestro teléfono 414-1771 Casa Brea Te ayuda a edificar tus sueños Danoy La tradicional panadería y confitería De 7 esquinas 34 Cambió, creció y se renovó Danoy Ahora también es pastichería Y panadería Vení, probá y sorprendete Con nuestro horno de ladrillo a la vista Comprobalo Da gusto ir a Danoy Unrein Bienes Raíces 4452094 En calle 5 Número 1473 Entre 61 y diagonal 73 Propiedades Unrein 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 Bienes Raíces Qué jugador Qué más importante La letra O la música De una composición Las dos cosas En una canción Las dos cosas ¿No ponemos a una primero? No, no Yo compongo Este Para mí, bueno Siempre Fue más importante La letra Porque Te explico por qué Porque era Nuestro desafío Era ese Cuando empezamos A hacer música Veníamos de los beaters Veníamos de toda Mucha influencia Sajona y Anglo ¿Viste? Entonces el desafío Era ponerle poesía En español A este beat A esta música Música pop Nueva ¿Viste? Y mis canciones Como la de recién Conociéndote Es muy británica ¿Viste? Es muy de Ahora estoy viviendo ¿Viste? Es muy como Si le pones una I'm still Curzi Que no sea vulgar Que no sea melosa Para que sea Puede trascender En el tiempo Por la salud familiar Cortémosla con Conociéndote Dan un pedacito De cada una De las que le escribiste A tu mujer Que se llama Cecilia No me acuerdo tanto Pero por lo menos La más importante Que es cuando amas a alguien A ver Que la compuse Cuando estaba embarazada De Juana Mi hija Y la veía Y yo estaba En una quinta Viéndola Con su panza Caminando alrededor De la pileta Entonces le compuse Cuando piensas En alguien Sin hacerte Preguntas Y murmuras Su nombre Mil veces Cuando estás En penumbras Y te queda Despierto Al llegar La mañana Puedes ver Todo el cielo Y el mundo Sin abrir Las ventanas Cuando lloras Por alguien Que estás Entregado Te das cuenta Que no hay Otras razones Para vivir Cuando amas Alguien Se te enciende La vida Y se ordenan Las piezas Del rompecabezas Y ya nunca La olvidas Cuando amas A alguien Se te enciende La vida Y estás tan orgulloso Y no sientes Vergüenza De decirle Te quiero Cuando amas Alguien Las letras Todas tuyas ¿Ciento por ciento? No, algunas compartidas Con Con Escúfalos Con el griego Escúfalos Que ya no está más Que se me fue Mi hermano De composición El tipo Una gran química Para escribir Juntos Hicimos Todos los éxitos Del Grupo Banana A veces Eran de los dos A veces eran más de él Que míos A veces eran más míos Que de él Todos los firmábamos Los dos No importa Y eso nos Lennon McCartney Viste No tener problema de ego Nada Todo lo que salía De los dos Era de los dos Y compusimos Mi buen amor Que ya para mi tapa solista Que es una de las canciones Más divinas Que yo canté Creo que Y me obligás a que te la pida Pero sí La tengo preparada A ver A ver si es cierto A ver si no me mentís Te busqué Y te encontré Y tu ternura Inuncia No importa Sobre Quédate Por O Por O E Nos Gracias. ¿Cuál fue tu carrera? Fui cadete de una bombonería, pero bueno, una semana nada más. Pero después, claro, laburé de muchas cosas que tienen que ver con la música, o sea, componer, yo cobro derecho de autor, regalía de discos, hago producciones de otros artistas. ¿Ah, sí? Claro, compongo para otros artistas también. He compuesto para Valeria, para, qué sé, un montón, compusimos una vez con Marciano Cantero, el de Los Enganitos Verdes. ¿Tiene muy buenas letras? Sí, sí. ¿Y la de Valeria es conocida? Más o menos, se llama Luz de mis ojos, hice una versión lindísima de ella, letra de ella, música mía. No, he compuesto muchas cosas, no muchas, pero bueno, algunas, y me han grabado muchos temas míos. Es absolutamente cierta la frase, laburá de lo que te guste y no vas a laburar ni un solo día de tu vida. Claro, porque es verdad, yo no lo tomo como un laburo. A veces, mirá, me ha pasado, imagínate, yo estoy en casa, con mi familia, viendo mi televisión, comiendo, y a la noche tengo que, a medianoche tengo que, un show particular en San Isidro. Y mi mujer me dice, no tenés fiaca. Pero claro. Sí, la verdad que sí, me da un poco fiaca. Pero bueno, vamos, vamos. Ahora, yo llego ahí, ¿no? Te encendés. Y la gente está a full, ¿viste? Fotos de pelote, quilombo, qué sé yo. Y empiezo a cantar y la gente llorando. Ahí, ¿entendés? Ahí se creó, bajó la magia, y no hay con qué darle eso, ¿viste? No lo canto por nada, no lo canto por nada, te digo que... Aunque no ganara plata, igual haría música, porque es lo mío, es parte de mi vida. La pregunta es doble. Vos constatás que Banana no pasa de moda, que tus canciones, que son viejas, siguen generando energías. Sí, claro, claro. ¿Y tuviste miedo de pasar de moda? No, tuve miedo de no componer a la altura de aquello, ¿entendés? Eso es un miedo que se agarra a los compositores. ¿Se me va a ocurrir algo bueno? Se me va a ocurrir algo tan fuerte como esa canción, ¿viste? Todo el tiempo estás pensando, te lo planteás, ¿viste? Y sí, hay que hasta hablar con psicólogos, ¿viste? Así como los jugadores de fútbol. Sí, por supuesto. Porque hay que tratarlo para ver qué pasa, cómo... Y bueno, hay que tirarse y componer, y componer, escribir, escribir. Siempre alguna de esas va a quedar. Si uno lo hace con conciencia de que está haciendo algo profundo, ¿no? Y eso entonces... Tirás. Claro, claro, claro. Te sentás sobre un papel y tirás frases. Me ha pasado muchas veces de... No de que yo haya apostado a una canción que no tuvo el éxito que esperaba, sino al revés. No haber pensado que una canción iba a tener éxito, y lo tuvo. Por ejemplo... Más cerca de la vida. Por ejemplo... Cuando nació Juana, mi hija, Cecilia tuvo... mi mujer tuvo un tema muy grave. Estuvo dos meses internada y se iba, ¿viste? ¿El libro de muerte? Sí, sí, estaba a punto de irse. Y por una oclusión intestinal, se complicó la cesárea y qué sé yo. Y bueno, al final salió todo bien. Y ahí compuse yo Más cerca de la vida. Y fue una bisagra en mi vida artística. ¿Entendés? O sea, esa canción que no es romántica, habla de filosofía, habla un poco de... Pará, pará. No me la cuentes. Vamos. A veces pienso que debe ser verdad que aquel de arriba sabe un poco más. Pensé en la muerte, recé hasta llorar. Solo los fuertes saben esperar. Nos y yo aprendimos el dolor y rescatamos el milagro que hay alrededor. La risa de los chicos, sus ganas de crecer, la mano de un amigo siempre fiel. Yo quiero estar más cerca de la vida. Yo quiero estar del lado del amor. Yo seguiré buscando fantasías, descubriendo nuevos sueños, recorriendo el camino de la paz. que vivas. Una bisagra. Una bisagra, claro. Sí, una bisagra. Un momento de mucho miedo. La gente... Lo bueno es que la gente... Yo ahí sentí que la gente aceptó esa apertura de... mía del perfil, digamos. ¿Y cómo no la vas a aceptar? y después de ahí vino Ser en lo mismo, Felicitando a Tienes Dueño canciones que bueno, yo ya había compuesto algunas canciones que no eran románticas como una canción para mi hija, no es romántica y Tarde o Temprano que fue un gran éxito en el año 90 así que se me abrió mucho el perfil el espectro ¿crees mucho en Dios? sí, creo en Dios, claro porque lo escribiste ahí, que el de arriba sabe un poco más el de arriba sabe un poco más hay que creer o no yo siento que hay como una fuerza invisible lo digo en una de las últimas canciones que compuse una fuerza invisible que acomoda las cosas y te salva te saca y otra frase que me gustó, los fuertes saben esperar esa es buena como diciendo, si tenés, si aguantás aunque llores, no es debilidad es recé hasta llorar porque recé para que no se muriera y solo los fuertes saben esperar claro, y bueno, resultó bien resultó bien y se recuperó y hoy estamos felices después de 39 años es mucho es mucho tiempo y te pregunto con la misma forma es mucho decir que Banana no tiene contra que... a lo sumo no me gustará pero sos un artista muy querido sí, bueno, viste cuando ya pasas a un plano clásico es como que ya está estás ahí instalado estás instalado yo vine la última vez que vine a La Plata no te digo que nos sorprendimos no, pero bueno hubo una convocatoria que no esperábamos tanto fue tremendo lo del Teatro Bar fue inolvidable ¿y cómo fue en las edades? porque yo tengo 52 y yo me crié con vos había gente de 40 que, viste que, claro tenía por ahí 15 años cuando yo compuse Más Cerca de la Vida cuando amas a alguien es su post-adolescencia empezaban a salir y esas canciones le pegaron mucho o sea, mi primera etapa solista del... digo bien 87 al 92 que fueron los tres álbumes fuertes míos que está Más Cerca de la Vida Hacerlo lo Mismo tarde o temprano ese público hoy es un público que a mí me tiene como un clásico y entonces ya está porque en mi época va con su hija mayor claro o las hijas van con sus hermanas menores y van llevando, viste a conocer a este cantante es que te lo tienen que haber dicho yo creo que para los chicos de mi época vos bailabas movido si después pasabas a los lentos estabas encaminado al gol, ¿no? y vos bailabas con Banana Porredón y con otro yo conocí mucha gente que empezó con el rock muy pesado viste, muy fuerte, muy heavy y en un momento se tuvo que... se enamoró y cambió así y empezó a comprar toda música de Banana Porredón viste conozco gente que está muy cercana a nosotros ¿sí? sí, sí personajones tu representante, amigo no, 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 no quiero no, no, no lo mando al frente cuando amas a alguien no lo hiciste sí, sí no lo hiciste acá sí, sí, sí sí, una frase más cuando me pediste una canción que había compuesto a mi mujer ah, ahí le hiciste ahí le hiciste entonces, no sé, tarde o temprano a ver necesito leer la letra porque tiene una letra larga tarde o temprano vas a encontrar una ilusión y un camino olvidado abrirán tu corazón y leerán tus poesías vas a sentir que la energía de tu voz los va a despertar yo sé que algún día los hombres van a dar su amor sin que nadie lo pida como el sol nos da calor y podremos ser libres de la rutina del hastío y del dolor y la solemnidad así será algún día será verdad la mentira se esfumará así será tarde o temprano sé que las cosas cambiarán que luchan los hermanos hay tantos sueños que rescatar de qué sirve la vida si uno no intenta ser feliz tarde o temprano todas las manos se unirán tarde o temprano sé que las cosas cambiarán que luchan los hermanos hay tantos sueños que rescatar de qué sirve la vida si uno no puede ser feliz tardó temprano las manos se unirán para la paz fuera de la Argentina Banana también es un éxito sí bueno la cosa es que me estoy yendo en agosto a Costa Rica donde este tema no sé cómo suena con la fila armónica de Costa Rica impresionante ya tuve dos experiencias con ellos que fuimos a cantar y me siento ahí pavarote delante de la orquesta es tremendo todos los temas exitosos míos un teatro importante imagino buenísimo un teatro del teatro nacional que es como el Colón no, no sabés si suena la orquesta filarmónica tienen dos orquestas una sinfónica nacional creo que hace repertorio más clásico más académico y tienen esta la filarmónica que es un poco más elástica y ha hecho cosas con manzanero y ha hecho cosas con un montón de artistas así conocidos un poco más popular y bueno lo mío pegó muchísimo allá pegó mucho desde la época de Bananas yo fui en el 77 a hacer una gira y nos fue muy bien y ahí las radios apoyaron mucho en general el tico el costarricense tiene una predilección por ese tipo de música sí por lo argentino muchísimo por el rock argentino por el clore por el tango por el pop nuestro ¿y por ejemplo los chilenos también te reciben bien? sí, fui la última vez fui al Nescafé de las Artes ahí en Santiago de Chile y extraordinario y pega sí, sí y no voy mucho a Chile mirá te diría que tengo más fanas en Chile de lo que realmente genero yo al ir porque no no voy mucho a trabajar no alimentás ese vínculo tanto con el escenario tendría que hacerlo más bueno a veces también depende de los promotores y de los productores que te llamen pero a Uruguay obviamente son hermanos Paraguay también todo el tiempo he ido a Colombia he estado no en muchos lados más en Panamá Guatemala en Estados Unidos sí, también encanté hay mucho para preguntarle a César Banana por Redón y yo les quiero recomendar mientras tanto que si ustedes buscan un automóvil Peugeot saben dónde encontrarlo en Sprit Purtó 32 entre 20 y 21 la mejor financiación tasa cero toda la gama Peugeot al alcance de la mano Sprit Purtó 32 entre 20 y 21 ya venimos Nike Nike Store desde 2001 te esperan 8, 46 y 47 lo último lo nuevo de Nike en el lugar exclusivo de La Plata Nike Store 8, 46 y 47 Cerra los ojos e imagina el color que más te guste para cada habitación de tu casa ¿ya lo tenés? Bárbaro acércate a la sucursal que más te convenga de Pinturerías García y dalo por hecho Pinturerías García calidad asegurada en cada producto asesoramiento al cliente y el mejor precio avala nuestro liderazgo de tantos años en la región Pinturerías García Profesionales del color Sindicato de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires Juntos vamos por más Miguel Subieta Secretario General Viaje por el Mundo con Estilo Los mejores paquetes de servicios nacionales e internacionales Viaje con Estilo Viajes teléfono 425-0669 www.estiloveajes.com.ar COCAB Centro Odontológico Doctor Carlos Alberto Benzini Cirugía Bucomaxilofacial Implantología Oral Cirugía Ortognática COCAB Diagonal 74 Número 2571 teléfono 451-1859 COCAB excelencia al servicio del paciente Tiza Jeans presenta su indumentaria deportiva y de tiempo libre Calú Encontra tu estilo en 5 esquina 49 allí está toda la línea Tiza y Calú para cada momento En La Plata Hotel y Aparta Argentino Nuestra calidez al servicio de cada huésped que recibe la ciudad Calle 46 entre 5 y 6 Teléfono 423-4111 Conocelo www.hotelargentino.com Danoy La tradicional panadería y confitería de 7 esquina 34 cambió creció y se renovó Danoy ahora también es pastichería y panetería Vení probá y sorprendete con nuestro horno de ladrillo a la vista comprobalo da gusto ir a Danoy Darío Unrein debe estar loco de contento con la locura que improvisó César bastante por redón yo lo digo mucho más aburrido más tranquilito en calle 5 entre diagonal 73 y 61 el teléfono es 445-2094 infinitas gamas en el tema inmobiliario propiedades edificios que se están construyendo Darío Unrein un hombre de confianza y también que apoya mucho firma y aclaración me quedé picado con lo del podio ya cantaste una de tu podio ¿cuál cantaste? canté dos canté conociéndote y canté cuando amas a David ¿y la tercera cuál es? la tercera es aún es tiempo de soñar fue un tema del año 79 pleno proceso militar para mí sé que vas a volver la del podio no, no no, no es una buena canción pero no es la del podio vamos primero con la tuya ¿cuál es la que vos ponés? aún es tiempo de soñar porque habla de inspiración no es un tema romántico y habla de inspiración el duende de la inspiración mi mujer me decía que estaba loco que me dice vos te fumaste algo no, yo no fumo nada negra y mucha gente pensó que tenía que ver con los desaparecidos que hablo de la celda helada y que viene a rescatarme el duende parece como que hay como una especie de metáfora un trasfondo y no hay trasfondo nada que ver es el encierro del tipo que siente la opresión como diciendo bueno en algún momento tenemos que salir de esto y no bajar los brazos vienes de un país donde reina una hada duende y mago danzarín a mi celda helada en tu alforja una alondra y un jazbín y una llave extraña de oro y de rubín para abrir la puerta de la fábula de la fábula y llegar en un tren de nueces a cualquier lugar y el tío lo decía quédate 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 conmigo y toma mi mano llévame llévame a través del sol ayúdame amigo a no perder la fe aún es tiempo de crecer aún es tiempo de soñar va al podio va al podio descansó un poquito porque la mía también va al podio la que te voy a pedir yo contame donde disfrutaste más que te sorprendió cosas de tu carrera de tantos años conocerlo a Sting fue muy bueno te movilizó si donde lo conociste lo conocí en el estadio centenario en Montevideo canté antes abrí el show después él cantaba dicen que es un gran tipo es un gran tipo es un musicazo porque lo vi lo vi ensayar y eso fue muy bueno para los músicos ver el lado el backstate de la estrella viste no verlo como estrella sino ver el músico bien si muy bien me convenció me mató lo conocí a Manzanero lo conocí a Virgilio Espósito que una tarde Manzanero uno de los mejores de esto grabamos juntos una canción mía lo invité yo a cantar una canción mía me dijo pero este mundo me invita a cantar siempre canciones mías me dice los boleros famosos de él digo no no maestro yo quiero que usted cante una canción mía y que le dé el toque manzanero el toque bolero y fue extraordinario por una mujer fue buenísima y después bueno conocí a a Virgilio Espósito una vez en Sadeg hablando del tango y él me decía que Felicián No Tienes Dueño era como la nueva canción urbana la nueva canción de Buenos Aires y me pasé toda la tarde con él hablando de música me contó cómo habían hecho Naranjo en Flor cómo habían hecho no sé otros boleros famosos con el hermano con Homero Virgilio era un personaje un personaje de Sadeg y yo amé ese momento amé ese momento ese instante que tuve con un tipo que compone que escribe muy bien vos también escribes muy bien ¿tus viejos viven? no murieron los dos te vieron pero vivieron mucho tiempo ¿te disfrutaron? me disfrutaron ¿somos los papás de banana? sí en una reunión no yo soy el papá de banana ¿eh? se le inflaba el pecho el viejo me decía yo pasé de ser el hijo de Honorio Porredón a ser el papá de banana y nunca pude ser qué orgullo qué orgullo y con algún político por ejemplo con Alfonsín te relacionaste un poquito charlaste con él sí, lo conocí charlé con él y en la despedida cuando mi viejo murió antes que Alfonsín habló Alfonsín en la despedida en el entierro y hizo unas palabras lindísimas así que sí fue un placer conocerlo también a él sí me hubiera gustado conocer a mi abuelo no lo pude conocer ese sí hubiera sido un tipo interesante para hablar lo que conozco es todo por cuentos de mi viejo pero me hubiera ya mi viejo tenía mil anécdotas mil anécdotas pero me hubiera gustado conocerlo a mi abuelo regalame no sé cómo es el nombre no me lo acuerdo para mí sé que vas a volver claro yo te conté creo que en algún momento te conté que era el título sé que vas a volver pero por esas cosas ahora ya no no hay problema con repetir títulos no se llama como yo dije se llama con la lluvia volverá el amor que fue se le ocurrió al cadete que llevaba los títulos a ser registrados y él dijo y habla de la lluvia habla de que volverá que y a él se le ocurrió con la lluvia volverá el amor para que te la pudieran aceptar y porque me habían bochado todos los títulos sé que vas a volver sé que volverás algún día vas a volver no entró ningún título no aceptaba que se parecieran que el título se pareciera a otra canción ya conocida o ya registrada y bueno Conociéndote entró por ejemplo esperá viste vos me decís Conociéndote parece que es un título muy fácil bastante común es fácil de repetir sin embargo no había ninguna canción llamada Conociéndote Conociéndote fue para una chica en primer año de la facultad que te gustaba y después tuvieron un noviazgo sé que vas a volver habías perdido ahí ahí te habían dejado sí pero ahí no fue hay historias que no tienen una persona viste hay tres canciones tres tipos de canciones una que sí que tiene que ver con historias que pasaron en mi vida un segundo grupo de canciones que tienen historias que no me sucedieron a mí yo las canto en primera persona como si yo fuera el protagonista pero pasaron a un hermano a un amigo alguien que me contó la historia y me gustó cantarla y un tercer grupo de canciones ninguna historia ningún historia sé que vas a volver es producto de las salidas que hacíamos con escúfalo con el griego con chica con mira conocíamos y ahí salía toda noche contigo nadie podrá se me olvidar salieron todas las canciones y esto forma parte de ese grupo de canciones que tienen que ver con las primeras relaciones para mí estaba el podio sin duda amor mío si supieras lo solo que estoy y hasta el cielo llora llora lo mismo que yo la lluvia cae la lluvia cae y deja en mí tu recuerdo tu recuerdo sé que vas a volver que vas a traer de nuevo de nuevo el amor sé que vas a volver tenés que volver mi amor tenés que volver que vas a traer muy buena muy buena eso es bien británico esta canción es muy británica tiene poco latino poco de esa cosa Puerto Rico México que nos invade siempre esto curiosidad personal casi como productor casi le robo el lugar a Marcelo vos viste a La Plata hace poco te fue muy bien superó las expectativas en agosto volvés vuelvo a Don Clemente un restaurante a una parrilla un restaurante muy lindo se va a generar un clima muy lindo seguramente repetimos somos Marcelo y yo y vos repetimos el orden de las canciones abrimos con esta vamos levantando la temperatura se va a poner cachondo se va a poner bueno decís que te vas te piden un bis y tirás esta hay un plan de partido sí, sí, sí hay un plan hay un plan de partido con cuál abrís y ahí por ejemplo podría abrir con esta va al podio puntapinicial lo ponés sí, sí porque aunque no vengo con toda la banda venimos con una formación más chica porque el lugar es más chico esto se hace como un poquito más acústico como lo toqué yo acá bien un poco más buscando ese color de la expresividad de la voz en un lugar más chiquito entonces se logra el clima y uno busca romper y enseguida cuando más alguien va a ser el segundo tema seguramente bien y después los temas lentos después pasando la mitad del show una especie de popurrí así de toda una noche contigo de nadie podrás olvidar conociéndote algún tributo a uno de los grandes cantantes argentinos también y por ejemplo bueno termina te parás te aplauden y se te viene la bombonera o la caldera como es la garganta del diablo la cancha independiente otra banano te puede decir no se va a amargo qué sé yo cuál es el primer bis el primer bis es Felicidad no tienes dueño a ver Felicidad no tienes dueño hoy conmigo y mañana por allá Felicidad parece un sueño que de a rato se convierte en realidad tal vez es solo un espejismo apenas llegas ya te vas sin avisar ¿Cuánto tiempo más voy a esperarte? ¿Cómo voy a ser para vivir? ¿Cuánto lucharé por alcanzarte? ¿Cuántas veces más? ¿Cuánto tiempo más? Felicidad no tienes dueño Nos queda un bloque decime vos ¿Hablamos de independiente o elijo otro tema? Hablamos de independiente Sprit Purtó nos da la puerta abierta para la pausa y la puerta abierta para que ustedes lleguen a un automóvil cero kilómetros de la gama Peugeot que es bellísima en 32 entre 20 y 21 la mejor financiación las mejores facilidades te van a respetar tu automóvil usado andá Sprit Purtó 32 entre 20 y 21 Nike Store desde 2001 te esperan 8, 46 y 47 lo último lo nuevo de Nike en el lugar exclusivo de La Plata Nike Store 8, 46 y 47 para sacarte para sacarte ese antojo que tenés o volver a saborear aquellas milanesas a caballo que apenas sentan en el plato el lugar el lugar está en 9 y 54 me piache el restaurante reservas claro por el 422 11 68 Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires Distrito 1 en defensa de la dignidad y jerarquización de la profesión médica Hobby Toys desde hace 20 años somos especialistas en generar felicidad tenemos todos los juguetes que te imagines los clásicos y los de última generación vení a Hobby Toys la juguetería de la ciudad te van a dar ganas de ser chico otra vez COCAV Centro Odontológico Doctor Carlos Alberto Benzini Cirugía Bucomaxilofacial Implantología Oral Cirugía Ortognática COCAV Diagonal 74 Número 2571 Teléfono 451-1859 COCAV Excelencia al servicio del paciente Si estás construyendo tenés que pasar sí o sí por Casa Brea 4 generaciones a tu servicio y auténtica tradición de honestidad en materiales de construcción Casa Brea en su amplio local de 520 esquinas 135 Agenda nuestro teléfono 414-1771 Casa Brea te ayuda a edificar tus sueños Tiza Jeans presenta su indumentaria deportiva y de tiempo libre Calú Encontra tu estilo en 5 esquina 49 Allí está toda la línea Tiza y Calú para cada momento Penayo Negocios Inmobiliarios nos deposita en la última parte con Banana Porredón Penayo está en 12, 46 y 47 y seguramente a Ramón Penayo y también a su señora les debe haber encantado todo lo que fue interpretando Banana Porredón en esta hermosa firma y aclaración te crees que sabes mucho de fútbol ¿no? No sos cocorito sos cocorito más o menos me divierte me divierte analizar he visto mucho me gusta si está bien pero cuando lo encaraste a yo rocio en un avión no estabas divertido contale a la gente fue tremendo fue tremendo viste que cuando había visto un partido de Independiente un viernes a la noche un partido con patronato no sé que 0 a 0 1 a 1 partido malo y esos partidos vacíos no pasa nada Independiente jugó un regular y le dio viste Elio Rossi fue el comentarista por televisión y le dio palos a Independiente exageradamente para vos para usted a mí me pareció exagerado bien y bueno el sábado yo viajé a Mendoza para hacer un show y él tomó el mismo avión para hacer seguramente iba a hacer un comentario a cubrir Godoy Cruz o algún algún mendocino y entonces lo veo entrar yo estaba atrás con los muchachos con los músicos lo veo entrar y me salió viste pero sin querer Elio sí me dice hola Elio qué partido viste anoche no bueno me opinó pero lo tiré viste le bajaste a Independiente le bajaste en línea mal le digo entonces me paré nunca lo increpé ni nada y todo todo el avión en silencio un papelón lo mío un papelón le pido disculpas a Elio por tercera vez públicamente porque fue un papelón lo mío este y viste yo no te pero es muy divertido encontrarse con una persona que uno viste querés decirle algo porque lo tenés acá por ahí atragantado y lo ves venir un regalito un regalito te quedó picando en el área me quedó picando sí fue buenísimo mesa ¿merece ir al mundial? sí por supuesto que sí porque es tuyo ahora no porque es tuyo me parece para algunos partidos donde Islandia por ejemplo se necesita toque y pasecito corto viste claro ya lo ponés de titular en el debut en el debut o por lo menos que juegue en el segundo tiempo porque va a tocar va a tocar porque lleva la independencia contra Croacia no sé Croacia hay que hacer un gol y aguantar qué sé yo me parece que por ahí hay edad para Pavón o para otro otro tipo de jugador pero Mesa para ese juego corto al pie y con Messi se va a divertir muchísimo si lo querés tanto independiente ¿por qué no le escribiste la marcha? ¿por qué le escribí la marcha? no, no ¿le escribiste la marcha? sí, sí le escribí la marcha sí que era para cuando fue la despedida de la doble visera y se hizo todo el reciclado del estadio del estadio ya se escucha por Avellaneda un grito de locura y emoción hoy trajimos todas las banderas porque el rey de copas ya llegó vibra la doble visera llena de orgullo y de pasión vamos con la mística coopera rojo corazón rojo corazón dale rojo es un grito que se siente dentro de mi corazón dale rojo dale rojo dale rojo dale rojo será siempre independiente que tiene alma de campeón muy bien quiero ganar tiempo se acaba esto acercate vas a tener que escribir en nuestra carpeta de firma de aclaración una frase que a vos te guste y que elijas para este momento para este momento yo te voy a no la frase esa que la frase que te guste la vas a escribir ahí ahí va Lamberti Joyas para César Banana por Irredón un reloj hermoso de 7 número 727 gracias a Pablo Lamberti por estar siempre Lamberti Joyas en firma de aclaración cosas ricas de Danoy en CID 34 él elegirá dulce o salado para César Banana por Irredón gracias a Panaderí y Confitería Danoy lo vamos a invitar a Forzo el gran gimnasio de zona norte en Arani 23 en Villa Elisa pileta cubierta climatizada cuando él quiera por el tiempo que quiera Aurora recién nació pero ya viene un juguete para Aurora de Hobby Toys la mejor juguetería de la ciudad de 39 entre 24 y 25 gracias a Hobby Toys yo lo que trajo el abuelo mirá lo que es cara rota este te mato este te mato te mato de Sprint Purto mirá paraguas rojo con vivos blancos para que vayas a la cancha no lo voy a abrir pero tiene tiene la el logo de Purto y lo llevas para ver al rojo en la villaneda ¿te gustó? ¿te va? tuve dos peullotes en mi vida buenísimos hoy tengo otra marca japonesa pero bueno no pasa nada y este champán para festejar lo bien que te va a ir en la plata cuando vuelva a ser en agosto me dijiste es del changuito fundada en 1959 la más antigua de la plata diagonal 74 número 670 9 esquina 40 avenida 1 esquina 528 bis torosa contame que escribiste banana el odio divide el amor multiplica el odio divide el amor te fue bien con el amor te fue bien te fue fantástico escúchame yo no te digo la energía que es el motor del mundo yo no te digo ni chau no te agradezco nada si le agradezco a Mepiache fuimos a comer con Mariana Mepiache la pasamos de primera gracias a la gente de Mepiache a Omar a toda la gente elegí lo que se te canta lo que se te cante y andate lo que se te canta banana por redón en firma y aclaración adiós adiós qué triste que decir adiós y esta es nuestra simple despedida lo hacemos con una canción adiós adiós qué triste que decir adiós y esta es nuestra simple despedida lo hacemos con una canción la garra que le puso trajo el teclado marcelito gracias esa dame un abrazo gracias muy amable banana en firma declaración lo disfrutamos hasta la próxima si no sales en la foto si tu gemo se bajó busca en tu control remoto un abrazo Gracias.